Esta canción va a ser dedicada para todos los papitos de Chile y del mundo Departes de los flores y de los colgues Y esa compuna con sentimientos que suene bonitos En este día estas letras le escribí a mi papá Para empezarle lo mucho que lo quiero Y a la gracia por tenerlo a mi lado Y darme siempre un cariño sincero En su roto los años van pasando Y esa chispa de joven ya se va acabando Pero tu amor me parece que es tan grande Que por tus hijos pasa la vida trabajando A ti mi viejo te canto esta canción Dios te bendiga como lo haces con mamá Yo por mi parte siempre te cuidaré Y hasta el final contigo yo estaré Aquí mi viejo te canto esta canción Dios te bendiga como lo haces con mamá Yo por mi parte siempre te cuidaré Y hasta el final contigo yo estaré Y para todas las personas que tienen sus padres con vida Valórenlos, quiéranlos Porque una vez en la tumba es demasiado tarde Desde cuando mi madre me trajo a este mundo Me recibí libres en tus brazos papá En ese parto yo fui bendecido Porque en mi vida tengo el mejor papá En su roto los años van pasando Y esa chispa de joven ya se va acabando Pero tu amor me parece que es tan grande Que por tus hijos pasa la vida trabajando A ti mi viejo te canto esta canción Dios te bendiga como lo haces con mamá Yo por mi parte siempre te cuidaré Y hasta el final contigo yo estaré Y hasta el final contigo yo estaré Y hasta el final contigo yo estaré Porque somos los flores Y 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 somos los flores